Hola KTL amigos, hoy nos encontramos con nuestro amigo, ¿puedes dar tu nombre por favor? Mi nombre es Pedro Omar González Facheco ¿Cuántos años tienes? Exactamente 30, ayer los cumplí ¿Tienes algún apodo? Me conocen como El Flaco Oye, cuéntanos, ¿qué moto traes ahorita? Estoy corriendo con una KTM 300, dos tiempos, modelo 2015 ¿En qué categoría corres? Corrí en la categoría de avanzados ¿Y cómo viste la competencia? Muy reñida, fue muy reñida en los cuatro primeros lugares en los que llegamos Fue cuestión de segundos que cruzamos la meta peleándonos Primero, segundo y tercer lugar, ustedes no se dieron cuenta Desde las dos horas de inicio nos las pasamos así al tú por tú Y afortunadamente acabamos bien Las posiciones, como te comentaba, del primero al cuarto las van a designar ahorita los del checkpoint Y pues, enhorabuena ¿Cómo viste la pinta? Muy buena, tiene mucha técnica, mucha condición y felicidad Más que nada eso Cuéntame, ¿cómo fue que iniciaste? Así resumido Yo inicié hace cuatro años el campeonato del estatal Lo inicié por medio de mi hermano, que él corría anteriormente Me entró la espirita por este deporte que me apasionó mucho hasta la fecha El primer año subcampeón de promocionales Tercer lugar en novatos A una posición del subcampeonato nuevamente Nuevamente subcampeón en la categoría de intermedios Este año iniciamos a mediados porque tuve una caída desafortunadamente Una cirugía, me dejó fuera seis meses y estamos de vuelta Yo creo que bastaron dos carreras para poder agarrar otra vez la técnica y volver a soltarnos Hoy ya me sentí un poco más confiado Oye, ¿y de esos cuatro años cuántas motos han pasado? Alrededor de unas ocho motocicletas ¿Y cuál es tu favorita? Hasta ahorita con la que me he acomodado es con KTM Estoy probando ahorita Gas Gas Que está muy buena ahorita Trae muchas, muchas, muchas partes para técnica, pericia Y estoy animándome por una Y primeramente Dios, estemos corriendo con Gas Gas Bueno, ¿tú eres algún patrocinador o quién te apoya? Claro que sí, tengo patrocinadores Ahorita que me cobijó el team de Gas Gas Estoy con ellos Mi patrocinador es el restaurante Joe's Chilling Que me patrocina etapa por etapa Te ayudas Doña Flavia Que nos está apoyando también en el campeonato estatal de Enduro Y el restaurante Arnizos que se encuentra en Colonia Reforma Que también nos está apoyando en el campeonato Bueno, ¿algunas palabras para nuestros amigos que nos están viendo? Claro que sí Los invitamos al campeonato estatal de Enduro La próxima etapa que toca en Tlaxiaco al parecer Se va a poner muy buena y los esperamos Bueno, muchísimas gracias Eso es todo Gracias, sigan con nosotros